Caseta Vallenata, con Roderick Cruz Y con ustedes, la unión, Vallenata Porque primero Dios, Jaior Ben En controles, Roderick Cruz Para mi compadre peluchín, hombre parrandero Ahí me critican porque me tomo mis tragos Y en mi bolsillo siempre mantengo plata Si pa' pasarle bien es que yo trabajo Aunque digan que no vivo haciendo nada Víctor Guzmán, hombre que sabe de vallenato Ay, no sé por qué le preocupa eso a la gente Si es que yo a nadie le vivo pidiendo nada Y se la pasan hablando lo que no deben Porque tengo finca, carro y buena casa Andrés Camilo Mena, el hijo del pelirrobo Entonces que trabajen como yo trabajo Ay, en vez de andar con la lengua larga Y hasta de mafioso muchos me han tratado Y de por ahí trabajo también en cosas raras Javier, minas, espérennos y tener cacao Papá rantea sabroso Pero son envidia las que me tienen a mí Muchos quieren verme como un interno encerrado Pero Dios sabe que las cosas no son así Y las fiscalías que también me han investigado Ay, que sabe todo lo que he luchado Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Y hasta el don de trajeto me han trajo Porque dicen que con plaza mantengo A cosas sí les voy a decir Que todo aquel que siempre cosecha Que es lo que un día yo cultivé Ahora estoy ganando la recompensa Para allá en Carlos González Nuestro seguidor Allá en Carlos Parcero Parcero Y por eso me voy a comprar Hay una pichita Hay que vivir Yo con mi familia Para ti En controles Roderick Cruz Hay que ser hermoso O en Camundi Que sea en el valle Para estar feliz Ay, me voy a encontrar Hay una pichita Hay que vivir Yo con mi familia Para mi pana Jason Manjoma El pinetero Pronto nos vemos Para el teir Y su hijo Con sentido Steven En cabecera Amigo 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 No hay Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Amigo hay razón del queso Y se lo comió Por eso es que yo no tengo tanta amistad Tu rojo no le di la mano y me traiciono Oye Geniever Gózate tu pues Porque hay muchos que se creen Muy buenos y serviciales Son lo mismo que por envidia Quieren ya En controles Roderick Cruz Hipócritas Vienen y te dan abrazos Después se van Y te dan murmurando Manito negro Pila Con los falsos Amigos Tiene amigos Yo no creo Porque hay falsos Amos dos Como el servidor de Cristo Que entre veces los negó Para nuestro amigo Santo Pretel Esperemos en la botana Y para el gobernador Echar bien con dos Domingo Nebache Hombre que sabe de parranda Para Bismarck Y su hijo consentido ¡Machos David! ¡Machos David! En controles Roderick Cruz Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Ay Muchos me critican Por ser parrandero Muchos me critican Por ser parrandero Amigos 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 ¿Dónde está el compadre y barco que ese ciego es chochaleño? En controles, Roderick Cruz Ya alistaron el bote, está prendido el motor Ya alistaron el bote, está prendido el motor Porque pa' buscar mujer salen a todo vapor Porque pa' buscar mujer salen a todo vapor Barrandero son, divertido son, mujer y ego son Se goza la vida Barrandero son, divertido son, mujer y ego son Y tiene su platica Y el que repite es la J, la P, la P En controles, Roderick Cruz Caseta Vallenata con Roderick Cruz Bailen en el Pacífico y en todo el Chocó Ay, acomoden una mesa porque ya llegó el patrón Acomoden una mesa porque ya llegó el patrón Porque vengo entusiasmado y puesto a gastar el error Porque vengo entusiasmado y puesto a gastar el error Ay, no se preocupe señor cantinero ¿Qué le pasa que me mira mal? En mi caleta yo tengo dinero y su cuenta le voy a pagar Ponga esto en la canción Que es la que me gusta a mí Ah, y usted sabe Caseta Vallenata con Roderick Cruz Que me gusta a mí Ahí se llama el barrantero y me la vuelve a repetir Para los buenos barranteros Meme, Héctor y Quijote Cuidado con el mero macho Ay, y para mi amigo José Nacerdo Quisable Que burujo, nuestro seguidor Para William Cuero Ojo, controlala chequera Controlala Y de nuevo con ustedes La unión, la llenada Porque primero Dios Ay, le voy a comentar una vaina buena Para que se recuerdan los envidiosos En controles Roderick Cruz Ay, le voy a comentar una vaina buena Para que se recuerdan los envidiosos Porque ya yo me les ofía la pobreza Ay, gracias a mi Dios, todo poderoso El carro que compré fue de última gama Porque yo hago lo que a mí me da la gana El yate que me está esperando en el puerto Ese lo conseguí fue con tu hueso El bistro del firme Ay, yo estoy emparrandado al lado de los míos Porque yo vendí toda mi mercancía Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Lo que pasa es que yo vendo manelitas Manito Jorge En su discoteca nos vemos Mantengo procesando y sembrando caña Tengo alta producción aquí en la piquita Mantengo procesando y sembrando caña Tengo alta producción aquí en mi piquita Ay, yo la mando por el aire Por el agua y por la tierra Oiga, primo, Saúl Y siempre manejando en bajo perfil A que te quiera comprarme Yo le vendo mis panelas Para que nunca pueda faltarle Hay su guarapito en la mesa Para que me hizo González Nuestro seguidor Acá en Cali Caseta Vallenata Con Roderick Cruz En controles Roderick Cruz Ay, muchachos Vamos a beber Ay, el sábado y el domingo Yo te voy a placer en mi casera Pa' beber con mis manitos Luis Hernán Murillo Esta es tu canción, manito Ay, yo llevo plata en mi casera Pa' gastarle a mis amigos Rago de tu montragón Firme, copa de sangre Como queremos, Sancho No me voy a gastar un beso Porque ando en barra andar Así sea que para el lunes Ay, me quiera pasar Guayado Jefer Machado Mi amigo Mi parcero Ay, así sea que para el lunes Ay, me quiera pasar Guayado Para Elvis Petel Don Andrés Paula Camila Y su hermanita Margarita Y su hermanita Margarita Arranjando Para Neres Mendoza Y sus hijos Bien, señoras Caseta Vallenata Con Roderick Cruz En Controles Roderick Cruz Yo soy un hombre parrandero Que siempre goza la vida Para nuestros seguidores De Manuela y Frank En Cali Yo soy un hombre parrandero Que siempre se goza la vida Y cuando salgo de barra No me voy a este amanecido Y sigue la unión Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Porque primero Dios Ay, hombre En Controles Roderick Cruz Ya yo no soy el mismo parrandero Por ganar tu amor Mi vida he cambiado Ya yo no soy el mismo parrandero Por ganar tu amor Mi vida he cambiado Ya yo no soy el mismo vagabundo Llamado borracho Desconsolado Por ti Ya yo no soy el mismo amor Por ti Mi vida he cambiado Y en este amor No hay olvido No Ay, tu amor La ha regenerado Y ya yo no soy el mismo Y ya no soy el mismo Mi vida ha cambiado Hoy vivo contento Muy enamorado Muy enamorado Hoy vivo contento Muy enamorado Oh, tal vez maya Como te he recordado Un parcero Jajame Y vuelve La unión En Controles Roderick Cruz Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Yo conozco un amigo Que le dicen el zorro Parrandero y divertido Mujeriego como el solo Ay, yo tengo un amigo Que le dicen el zorro Parrandero y divertido Mujeriego como el solo También mi compadre Jay Ese no se queda atrás Cada día tiene una nueva Pa' salir a Parrandial Y ya van al parralón Pa' formar una gran fiesta Y te vas de vacilón Compra el pavo hasta que amanezca Compadre Caseta Vallenata Con Roderick Cruz Me quiero Ay, señor Beba, beba Que la vida es una Tome trago Sigan disfrutando Cuando no se muere No se lleva nada Y hasta su cuerpo Se lo come gusas Porque con billetes nuevos La vida es más fácil Matito Estamos pegados Estamos pegados Sumando Y astuto como el zorro En controles Roderick Cruz Ustedes de allá salen Muchachos pónganle fe A la Virgen del Carmen Y al arcángel San Gabriel Ay, son de muy buen corazón Por eso no le falta nada Y seguirá bendecido A donde quiera que vayas A donde quiera que vayas Ay, que hermanito En controles Roderick Cruz Ay, beba, beba Que la vida es una Ay, tome trago Sigan disfrutando Cuando no se muere No se lleva nada Ay, para el cementerio Solo para todos Hablar Y yo le digo A mis amigos El zorro Compadrito Y Y nuestro patrocinador Naya Que gocen la vida No importa donde estén Siempre Pa'lante Pa'lante Caseta Vallenata Con Roderick Cruz